Para hacer el rascador para gatos vamos a necesitar cartón normal, un trozo de tela para cubrir la base, en mi caso voy a utilizar una de pelo, un rollo de cuerda de 3 metros va a ser suficiente, cola blanca, pistola de silicona con las barritas de silicona, dos botes de patatas de las que vienen en tubos cilíndricos, cúter, tijeras y algún juguete para gato que se pueda colgar como una pelota o los ratones que veis en la imagen. Lo primero que vamos a hacer va a ser cortar el cartón en tres trozos iguales, el tamaño de la base puede ser el que nosotros queramos, yo la he hecho de 28 x 25, no recuerdo por qué utilice esas medidas en concreto porque sería más lógico poner de 25 x 25 pero bueno, yo como habitualmente hago algunas cosas sin ningún sentido pues me quedo así, pero vamos que utilicéis las medidas que vosotros queráis. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser marcar donde iría situado el palo, así que medís y con el bote de patatas dibujáis el círculo y lo hacemos solo en dos de los cartones y después lo recortamos con un cúter. Ahora ya podemos pegar los cartones entre sí con cola blanca. Una vez que estén pegados vamos a meter en el hueco el bote cilíndrico y vamos a marcar hasta donde le llega el cartón porque después vamos a rodearlo con cuerda y así sabremos hasta donde puede llegar esta. Ahora vamos a pegar los dos botes entre sí con silicona y para reforzarlo y que no se despeguen le pegamos cinta adhesiva en la unión. Si es para un gato grande os aconsejo meterle un peso dentro como pueden ser piedras. Vamos a empezar a rodear los botes con la cuerda y para ello le hacemos un agujero en la base de un bote con la ayuda de las tijeras. Lo tenemos que hacer lo suficientemente grande para que pueda entrar la cuerda por él. Le ponemos un poco de silicona en el borde del agujero y ya metemos el principio de la cuerda. A partir de ahí empezamos a cubrir todo enrollando la cuerda y añadiendo una gotita de silicona en ciertas partes para que se pegue. Para colocar los juguetes que irán colgados lo que tenemos que hacer es pegar el cordel en el bote y pasarle la cuerda por encima y así seguiremos enrollando hasta la marca que le hemos hecho al bote al principio. Una vez que lo tengamos listo nos quedaría algo así. Ahora vamos a coger la base, en este caso como veis la he reforzado con los botes con cinta de carrocero y le colocamos la tela con la que vamos a forrarlo. Marcamos el agujero circular, podemos ayudarnos para ello con el bote y después lo cortamos con el cúter. Cuando tengamos el agujero pegaremos la tela a la base con la cola blanca. Una vez que lo tenemos forrado podremos pegar el rascador. Debido a que el bote tiene un huequecito en la parte de abajo no podrá pegarse completamente y quedará inestable. Así que para solucionarlo solamente cortaremos un círculo de cartón y lo pegaremos ahí y después ya podremos pegarlo todo a la base. Con silicona será suficiente. Y este sería el resultado. Es bastante resistente y mucho más económico que el de una tienda. Que el gato no le haga ni caso y que le tenga miedo ya es otro asunto. No conseguí sacarle ni una mísera foto con el rascador. Creo que hasta a mi perra le llamó más la atención y eso que casi ni lo lisqueó. Pero bueno, es un fracaso de rascador pero tal vez a otros gatos les guste. Si os gustan los tutoriales de manualidades podéis suscribiros al canal y darle a me gusta al vídeo. Igual lo podéis compartir por si alguien me interesa. ¡Gracias!